... Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Clasificación C. Pero con C de Ciencia. Muy bien, hoy tenemos un programa bien interesante, vamos a hablar de cine y ciencia. Así que queremos saludar primero a Óscar Landín, que como siempre nos va a jalar las orejas y a controlar y moderar. Guadalupe, buenas tardes. Buenas tardes Horacio. Bueno, pues aquí en el micrófono Horacio Cano. Tenemos invitado a Roberto Díaz y Baja. Roberto es maestro en ciencias, está estudiando doctorado en un área que tiene que ver con una película que está de moda en este momento. Seguramente todo mundo ya escuchó hablar, si no es que ya la fue a ver, una película que se llama Mundo Jurásico. Y Mundo Jurásico pues es una secuela de una serie de películas que hablan de una situación así bien interesante. Como es la posibilidad de, digamos, revivir o desextinguir, dicen en la traducción de la película, a los dinosaurios. Y bueno, como Roberto hace paleontología, pero además es un gran fan de los dinosaurios, pues lo invitamos. Roberto, muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias doctor. Sí, oye, por principio, ¿te gustó la película? Sí, como película de acción me pareció muy muy interesante. Pero como muchas personas toman luego la ciencia del cine, ¿no? Y entonces como película que retrata la realidad científica, tiene sus defectos. Pero es muy interesante. Sobre los que hablaremos en un momento. Y a ti Guadalupe, ¿te gustó? Pues sí, a mí siempre me ha gustado la ficción. Pero sé muy bien discernir entre lo que es ficción y lo que es ciencia. A veces tratar de fusionar ambas cosas hace como más verosímil algunas de las cosas científicas que sí son reales. Pero puede resultar lo contrario. Pensar que todo eso que nos pasan en la pantalla es posible, es real. Y que así funciona la ciencia, que es luego lo preocupante, ¿no? Que todo mucho me preocupa que no solo en esta, sino en otras películas. Los científicos siempre quedamos como los malos, ¿no? Como que los inconscientes y la gente que lo único que le interesa es hacer el experimento. Pero por otro lado sacar dinero. Sí, hay una visión de la ciencia. No solo en esta película, sino en muchas películas, digamos, hollywoodenses. Donde el científico es fundamentalmente un creador de monstruos, ¿no? Así es. Y también hay una confusión. Bueno, la película básicamente trata, asumiendo en este momento que es real lo que nos presenta, trataría con tecnología, no con ciencia. Así es. Entonces es un punto importante. Pero es una película palomera, ¿no? O sea, pues la disfruta uno, ¿no? Bueno, yo haciendo el símil con la historia tan refriteada del monstruo, pues es como la historia de Mary Shelley, ¿no? La de Frankenstein, que Frankenstein es el creador de Otto, que es el monstruo. Luego la gente confunde y cree que Frankenstein es el monstruo. De hecho, también eso tiene la culpa del cine, ¿no? Porque nos presentan a Frankenstein y en realidad era el doctor Víctor Frankenstein. Era Víctor Frankenstein. Y su creación se llamó Otto, ¿no? Se llamaba Otto. En la novela original. Ese era Otto. Y Otto, pues es una reconstrucción precisamente a pedazos en su tiempo, pero me recuerda mucho que es básicamente la misma historia. Por supuesto. Pero sí. La novela de Mary Shelley, el moderno Prometeo, Frankenstein o el moderno Prometeo, en realidad es, digamos, como el padre fundador o la madre fundadora, como queramos para no tener broncas de género, de todas estas historias que han llegado a nuestro momento, ¿no? Hasta nuestros días. Pero, pues uno la disfruta, ¿no? Roberto, ahora, es una saga. Esta es la cuarta película. Sí. Si yo te preguntara a ti que la compararas con la primera, ¿qué me dirías? Híjole. Bueno, la primer película es una película de ciencia ficción. Esta entrega que está en el cine se acerca más, como dijo, a la ficción que a la ciencia. Y en términos de creatividad, originalidad y demás, realismo de las criaturas y todo, falla un poco a eso, pero no deja de ser interesante. Lo cual resulta contradictorio. Hace 20 años, más o menos. 22. 22 años de la primera película, uno supondría que la tecnología para el manejo de imágenes digitales, animaciones, ha avanzado tanto que debería ser mucho mejor. Sí. Y no resulta así. No, lo que pasa es que para la primera película, estaban experimentando con los gráficos generados por computadora. Muchas de las secuencias que se grabaron, las observaron ya hasta postproducción. Y para esta entrega, pues ya es la costumbre de crear todo por computadora. Y la animación se da todo en el monitor de la computadora. Y la primera fue animada por los que hacían stop motion de la antigua tecnología de mover y cuadro por cuadro. Y ellos fueron los que capturaron los movimientos de las criaturas. También por eso resulta más natural el movimiento de los dinosaurios en Parque Jurásico de 1993 que en el Mundo Jurásico de 2015. Ahora, es interesante que la gente sepa, digo, si no lo saben, que Parque Jurásico está basada en una novela, no es una historia, digamos, original. Así es. Una novela de un autor que se ha caracterizado en los Estados Unidos por atender muchos elementos que tienen que ver con la ciencia. Aunque en sus películas la ciencia siempre sale mal parada, ¿no? Sí. Porque... Como siempre. Como siempre, ¿no? Pero bueno, es un libro, ¿no? Sí. Y esta saga, la segunda, tercera y ahora la cuarta, ya no son la historia original escrita por... ¿Cómo se llama? Michael Crichton. Crichton, ¿no? Sino que ya es imaginación de los guionistas. Así es. Ya es una historia original. Y yo señalo esto porque hay una diferencia. En la novela no se buscaba generar este impacto, digamos, mediático, comercial, sino contarnos una posibilidad de la ciencia de revivir criaturas extintas y cuál sería su consecuencia en la actualidad. Digamos que ese es el mensaje oculto que hay detrás de la novela. Mientras que en las películas es ya, después de la primera, claro, de la segunda, tercera y cuarta, es ya generar un impacto mercadológico, ¿no? Atraer gente por la exuberancia de los monstruos, de los gráficos y, por supuesto, historias cada vez más truculentas y sangrientas, ¿no? Sí. En muchos sentidos. Entonces, ¿qué le recomendarías a la gente? Que leyera la novela original antes de ver las películas o que puede combinar sin mayor problema. Se pueden combinar sin ningún problema. Incluso es un ejercicio muy recreativo e interesante ver las primeras dos películas que están basadas en novelas de Michael Crichton y ver cuáles son las diferencias entre la novela y la película. Porque algunas cosas que están hoy en el cine de Mundo Jurásico son ideas originales de Michael Crichton, ¿no? Entonces, para no echar a perder la película, hay algunos detalles de la criatura del monstruo que fueron tomados de la segunda novela, ¿no? Sí, fíjate que nosotros le recomendamos a la gente que vaya al cine, creo que es uno de los mayores entretenimientos que tenemos. Pasar una tarde, sobre todo si se puede pasar en familia, pues es bien interesante, ¿no? Pero que asuma que las películas, pues son la visión, la imaginación de un grupo de gente, el director y su equipo, que nos plantean muchas cosas como guiños, ¿no? Y a veces resulta interesante estar buscando estos guiños, estas ideas un poco ocultas en el guión. A veces son homenajes a un director, son homenajes a un autor, son homenajes a otra película, o como en este caso, homenajes a sí misma, a la primera versión. Y entonces uno se entretiene un poco buscando esas señales que hay dentro de la película, porque lo hacen con todo el propósito, ¿no? No sé si tú encontraste algunos de esos guiños. Muchos, muchos. Y este, uno de los más interesantes que tiene que ver con la carrera cinematográfica de Spielberg, es que al reptil marino, que no es un dinosaurio, el mosasaurio, salta del agua y captura un tiburón. La película de tiburón, obviamente, que fue la película que lanzó a la fama al director de Spielberg, que era un jovencito, por cierto, en esta época. Incluso este estilo, creo que los cinematógrafos le llaman gang, este tipo de escena que surge de la nada, es decir, cuando todo está tranquilo, de repente, guau, así, ¿no? O buh, hacerle de alguna manera. Se hizo famosísima la música que puso él en la escena de tiburón. Cuando tú escuchabas la música, sabías que venía el tiburón, ¿no? Y te iba a comer, obviamente, ¿no? Y en esta película hicieron algo similar, como que es un guiño, un homenaje a la película original, porque fue también un parque de aguas, la película de tiburón, en estas películas de monstruos, ya con todo el despliegue tecnológico, ¿no? Que fue, digamos, la gran labor de Stephen Spielberg en el cine norteamericano, ¿no? ¿Otros guiños? Pues además, este, pasan escenarios de lo que fue el antiguo parque jurásico, ¿sí? Sí, la puerta, ¿no? Cuando abren la puerta, ¿no? No les vamos a contar, el centro de visitantes es claramente una referencia a la primera. Donde ocurre gran cantidad de escenas, este... De la primera, ¿no? Así que te da mucho terror, ¿no? Porque está el tiranosaurio persiguiendo a los niños y... El monito que explica en la primera película cómo se construyeron, ¿no? El ADN, pues acá también aparece... También aparece en una pantalla. Sí, en una pantalla y aparece de manera así muy rápida, sin mayor referencia. Y sin diálogo. Sin diálogo ni nada, porque nos está diciendo de dónde viene. Es un guiño, sí. Es un guiño a esta... Y hay otros, ya no digamos guiños, yo tengo la impresión de que falta imaginación porque salen dos niños, en este caso dos hermanos, un adolescente y un niño. Más chiquito. Que son, digamos, personajes que le suceden un montón de cosas en la película, igual que en la primera película y también sale, pues, una relación un poco en crisis, ¿no? Es decir, una pareja que es un recuerdo de la pareja original de paleontólogos. En este caso, y acá nos la regresan, ¿no? Salen los... estos pterosaurios, que no son dinosaurios, ¿no? No, no son dinosaurios. Ahorita vamos a hablar de que es un dinosaurio, para que a la gente le quede más claro, ¿no? Pero entonces, pues, vale la pena, ¿no? Y pasarse un rato, ver la película, divertirse. Yo siempre he dicho que hay que hacer a un lado el exceso de crítica. De ojo crítico. Sí, de ojo crítico, hacer... ser crédulos por una hora y media o dos horas y dejarnos atrapar por la historia. Ya después hay que hacer un ejercicio, creo, vale la pena, porque además es divertido, de sentarnos y ponerlo a hacer la papilla, ¿no? Sí. O a lavarla, según sea el caso, ¿no? Porque eso es bien interesante y nos permite aprender. Así es. Yo creo que el cine es un recurso, ¿no? ¿Qué películas te gustan a ti? ¿Qué estilo de cine te gusta? Híjole, principalmente ciencia ficción. Ciencia ficción. Y fantasía también. Sí, como que uno se olvida un rato, ¿no? Sí, son... finalmente son escaparates, ¿no? De la vida cotidiana y lo que buscan es entretener. No buscan ser un documental que nos enseñe sobre ciencia, ¿no? Sí, claro, aunque nos da la oportunidad de aprender un poco sobre ciencia. ¿Qué te parece si ya empezamos, después de la pausa, a hablar un poco de ciencia? Claro, con gusto. XHDAD 88.7 FM es la radio de todos en la piedad. Templo de San Sebastián, centro de la identidad piedadense, también conocido como la Purísima, es una joya arquitectónica de estilo neoclásico, construida entre 1689 y 1699. Esta es la radio de todos. Radio Pública. Vive un día del padre extremo. Trae a papá este domingo 21 de junio al Rancho El Obraje, carretera Irimbo Marabatío, y pasa un día increíble con arrancones, exhibiciones, gastronomía y mucho más. Acceso 20 pesos, a beneficio de los DIF municipales de la región oriente del estado. Michoacán. Trabajo y desarrollo. Son las 3 y 16 minutos. Muy bien, regresamos a clasificación C. Pero con C de ciencia. Con C y con C, y literalmente con C de ciencia en este momento. Fíjese, comuníquese con nosotros, ¿no? Estamos en la radio de todos al 323-5067 y si está fuera de Morelia al 01800-543-6119. Coméntenos también por la página de Facebook, ahí nos puede localizar, y pues sus comentarios, sus preguntas, sus áreas de interés, ¿no? Queremos mandarle un saludo a nuestro amigo David Vázquez, que nos está escuchando. Entonces, saludos. Bueno, yo le digo con la mano saludos. No sé si me está viendo en Upstream o si me está escuchando por la radio, ¿no? Directamente. Entonces, muchos saludos. Oye, Roberto, es una película sobre dinosaurios. Yo creo que los dinosaurios son nuestros monstruos favoritos, tal vez después de los zombies. Tal vez. Y tal vez después, solo después de los zombies, ¿no? Pero, bueno, ¿qué es un dinosaurio? Y en todo caso, ¿qué no es un dinosaurio? Tú mencionabas hace un momento. Ajá. El animalote ese que sale del agua y brinca, el mosasaurio, no es. Y los que andan volando como pájaros, tampoco son. Entonces, ¿qué sí es un dinosaurio y qué cosa no es un dinosaurio? Ah, bueno. Bueno, los dinosaurios son criaturas que son, la mayoría, los extintos, los que conocemos y los que nos gustan, son criaturas, fisiológicamente son reptiles, ¿no? Que además tienen una serie de características y la más importante de ellas es que eran erguidos. Es decir, a diferencia de los reptiles modernos como las lagartijas y las tortugas, sus patas no salen a los lados del cuerpo. Lo que les permitía tener una postura muy similar a la de nosotros, los mamíferos, ¿no? Que tenemos los pies, piernas y brazos como si fueran pilares para soportar la masa del cuerpo. Entonces, eso es un dinosaurio. Es un dinosaurio. No había dinosaurio. Y todos eran terrestres en su momento. Es un reptil. Es un reptil. Es un reptil a la manera de las serpientes actuales, los cocodrilos actuales, las estas lagartijotas que se comen ahí en Tierra Caliente, ¿cómo se llaman? Las iguanas. Las iguanas. Y ese tipo de cosas, ¿no? Esos son reptiles. Pero tú mencionas algo que después vamos a tocar. Dices, los extintos. Esto significa que hay otros que no están extintos, de lo cual vamos a hablar enseguida. Pero entonces, hablaste de mosasaurios, a ictosaurios, aiterodáctilos. Esos no son dinosaurios. No son dinosaurios, ¿no? Los mosasaurios, por ejemplo, son los análisis científicos de sus huesos. Nos permiten saber que en realidad son parientes más cercanos de las serpientes, a pesar de ser marinos. Y de tener aletitas, que son patas, y las serpientes no tienen patas. Aunque tienen patas vestigiales. Vestigiales algunas, como las boas, que tienen unos espoloncitos en las patas traseras. Y los pterosaurios, por ejemplo, no son dinosaurios. Son primos cercanos de los dinosaurios. Pero les faltan algunas características esqueléticas. La principal es que donde va el fémur, que es el hueso más largo de la pierna. En la cadera, el hueco de la cadera, que se llama acetábulo, tiene que estar completamente perforado para que se considere dinosaurio. Y los pterosaurios no lo tienen completamente perforado. Y a otros, como los ictiosaurios, pues son reptiles que no están emparentados muy cercanamente a nada vivo, ni a los dinosaurios. Y curiosamente en la película los manejan a todos como si fueran dinosaurios. Así es, sí. Sí, de hecho, en ningún momento, de ninguna de las que yo recuerde, hacen la distinción. O sea, no le dicen a la gente que no están hablando de dinosaurios, ¿no? Ajá, sí. Es muy común en libros infantiles, películas, documentales, series, que se confundan estos tipos de reptiles. Pero en realidad los reptiles son una forma de vida que dio pie a muchas formas corporales a lo largo de millones y millones de años. Y los dinosaurios son solo una de las muchas formas que adquirieron los reptiles. A ver, otra cosa que la gente loco también tiende a confundir es la posibilidad. Yo vi una película al respecto con Ringo Starr, que es malísima. Pero divertida, pero divertida. Divertida, donde pues unos trogloditas. Un troglodita es una persona que vive en las cavernas, ¿sí? Estos antiguos humanos coexisten con los dinosaurios. Sí, también es muy propenso a creerse que los dinosaurios y los seres humanos coexistieron. Al menos los dinosaurios que conocemos, los extintos. Y no, de hecho los dinosaurios vivieron en un tiempo que se llamaba Mesozoico. Y los seres humanos evolucionaron mucho después en otro periodo diferente que se llama Pleistoceno. Bueno, el tiempo, el lapso temporal que separa a los dinosaurios de los seres humanos es de alrededor de 66 millones de años. Entonces, jamás hubo coexistencia de dinosaurios extintos. Es más, ni siquiera había un antecesor de los humanos que pudiéramos decir humanoide. No, no, no. Para nada. A ver, los mamíferos, si no me equivoco, que existían en esa época, en el Mesozoico, eran algo así como ratas, ¿no? Eran muy parecidos a las ratas. La mayoría eran pequeñitos. Eran pequeños. Habían algunas excepciones, pero en su mayoría eran pequeños. Estamos hablando que los mamíferos, pues existían en formas muy sencillas, poco exitosas. Y también las aves. Así es. Sí, también había ya algunas aves que existieron en esa época, pero no tenían la radiación, digamos, la distribución y diversidad que tienen las aves modernas. Pero ambos grupos, aves y mamíferos, se consideran que fueron originados por los reptiles. O sea, se originaron a partir de los reptiles. De dos líneas diferentes. No quiere decir que un reptil se transformó y se hizo ave, ¿no? Como alguna gente piensa. En mi pueblo siguen pensando que los murciélagos son ratones que están viejos y les salen aras porque están viejos. Entonces les dicen así, ratones viejos, ¿no? Esta es una forma muy curiosa de observar la evolución. Pero en el caso de los dinosaurios también hay gente que piensa que el proceso evolutivo es así como una transformación repentina y catastrófica de un dinosaurio al que le salieron plumas y se echó a volar. O que se puso, se bajó de un árbol, si es que estaba en un árbol de un dinosaurio y empezó a caminar y era humano, ¿no? No, 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 para nada, ¿no? Estamos hablando de millones. Sí, sí, sí. Las aves, una de las cosas que la mayoría de las personas no tiene presente es que las aves en realidad son un tipo de dinosaurio, ¿no? De los muchos linajes de dinosaurios que existieron durante el Mesozoico, la inmensa mayoría se extinguió y solo un pequeño linaje sobrevivió. Y ese linaje finalmente a través del tiempo radió, se transformó en muchas especies diferentes y son las aves. Las aves actuales. Así es, las aves actuales. Yo he visto imágenes de dinosaurios emplumados. Muchos piensan, ¿no? Que las plumas, ponerle plumas a los dinosaurios es moda, que se hace por gusto de los científicos, que les gusta verlos con plumitas y de colores. Pero no, de hecho las evidencias principalmente de China, pero también de otras partes del mundo nos muestran fósiles de dinosaurios con plumas. Yo vi, bueno, con Guadalupe vimos un antecesor de las aves, o no sé si se sigue considerando así, el arqueotérix y vi la roca. La reproducción. La reproducción no era el original, el original que está guardado, ¿no? En Berlín. Pero ahí claramente uno puede observar. Este estaba en el Museo de Historia Natural de Viena. Sí, de Viena, ¿no? Que uno ve ahí como una especie de culebra con alas, ¿no? Con plumas. Sí, precisamente cuando Darwin escribe el origen de las especies y lo publica por primera vez en 1859, dos años después en una cantera de Alemania se descubre el primer fósil de lo que claramente en el esqueleto era un reptil. Es más, era un pequeño dinosaurio carnívoro, pero que tenía plumas. Y entonces ahí es donde empiezan a aparecer las primeras evidencias de que Darwin tenía razón, de que en algún punto un grupo de reptiles, en este caso los dinosaurios, se transforma en otro grupo biológico diferente que son las aves. Sí, ahora, por razones que no alcanzo a entender yo, un grupo de dinosaurios que son así como los héroes de varias de estas películas de Parque Jurásico, pues se piensa que son las más cercanas a las aves, ¿no? Así es. Este grupo de, ¿cómo se llaman? Los raptores. Los raptores. Los raptores o velociraptor, que como grupo entiendo que no existen como tales, ¿no? Es decir, son una gran cantidad y una gran diversidad de grupos de dinosaurios a los que se presume que fueron los antecesores de las aves, ¿no? Sí, el grupo de los raptores, así llamados por las películas, ¿no? En realidad se llaman dromeosauria. Es un grupo muy grande de dinosaurios que tiene como principal característica que tienen en el segundo dedo de las patas traseras una garrita retráctil que va levantada, que le dicen la garra asesina, ¿no? Como los espolones de los gallos. Similar. Lo que pasa es que esta garra en realidad sí es una uña, ¿no? Los espolones son un crecimiento córneo aparte, ¿no? Y este grupo, el grupo de los raptores, los dromeosaurios, junto con otros primitos que tienen, los trodóntidos se llaman. Ellos son los parientes más cercanos de las aves, estos dos. Oye, ¿y estos serían emplumados los restos que se han encontrado, por ejemplo, en China? Sí, sí, la mayoría de los restos que se han encontrado son emplumados. Y fíjate, en la película, pues no están emplumados, ¿no? Así es. O sea, como que emplumarlos sería como sacar un pericote bien feroz y bien feroz que te andan persiguiendo, ¿no? No, pues este, como las aves actuales corredoras, ¿no? Esas, este, las australianas. Las avestruces, los emules. Las avestruces, los emules, que son así, o sea. Los ñandús, estos de Sudamérica, Sudamérica. Yo veo esos movimientos de lo que pretenden, que son los raptores, y pues es el movimiento que tienen estas aves. Así es, tienen una anatomía muy parecida. Muy parecida. Por eso los movimientos, ¿no? Sí. Ahora, ¿cómo podemos saber que un ave y un dinosaurio están emparentados? Si yo veo las aves actuales y veo los esquemas y los dibujos de antiguos dinosaurios, pues, ¿cómo puedo imaginarme que uno y otro tienen algo que ver? Ah, lo que pasa es que cuando comparamos dinosaurios y aves, normalmente la imagen que se nos viene a la cabeza de dinosaurio, o es un brontosaurio, o es un tiranosaurio. Entonces, estamos viendo a los dinosaurios incorrectos, a los dinosaurios grandotes y malotes, ¿no? Sí. A los que tenemos que ver son a los dinosaurios carnívoros pequeños. Pequeños, fíjate. Ese es un punto bien interesante. Porque nosotros nos hemos construido una imagen, digamos, del mundo jurásico, o del parque jurásico, o como queramos llamarle a las películas, donde los dominantes, pues, son esos animalotes. Así es. Y nosotros pensamos que todos los dinosaurios eran gigantotes, eran bien bravos, o eran bien pacíficos, o como quiera que sea. Pero, en realidad, la diversidad de los dinosaurios es impresionante. Así es. Hay cualquier cantidad de formas, tipos, colores, tamaños, etcétera, tamaños, etcétera. Y los dinosaurios estos pequeñitos, que nadie consideraría dentro del panteón famoso, pues, son los más interesantes para el mundo moderno. Así es. Muchos de estos dinosaurios pequeñitos se han encontrado también con evidencias de plumas. Entonces, no es el caso que muchas veces se supone de que los dinosaurios, en algún momento, nació un pequeño dinosaurio mutante con plumas. Y desde ese momento son aves, ¿no? Sino que es una transición de muchos millones de años y hay muchos, muchos dinosaurios carnívoros que tienen plumas. Lo que pasa es que se obvian porque no son tan populares, no son grandes, no son terribles, no son malotes. ¿Qué significa dinosaurio? A propósito, ahorita que dijiste terrible. Ok, en 1841, Owen, un científico inglés, designa la palabra dinosaurio. Y dinosaurio viene de dos raíces griegas, deinos, que significa terrible, y sauros, que significa lagarto. Lagarto. Entonces, dinosaurio significa los lagartos terribles. Sí, hay una... El nombre lleva la penitencia. Sí, hay una imagen que yo he visto en los libros de una cena que tuvo un grupo de los paleontólogos primigenicos, primigenios, perdón, en Londres, ¿no? Que comieron en un cráneo, bueno, un simil de cráneo, que luego resultó que era un falso, ¿no? Que no era una reproducción real, ¿no? Sí, cenaron en un modelo que estaba diseñado para un parque que se llamaba Cristal. Ahorita están en un Cristal Palace, así se llama. Pero antes eran para un... Más bien, el Cristal Palace era un museo que era de cristal, por eso se llamaba Palacio de Cristal. Ahorita están en un parque. Todavía existen esas reproducciones. Y de estos científicos cenaron en el interior de un iguanodón. Pero el iguanodón que tenían, tenía una apariencia que no tiene nada que ver con los iguanodontes que conocemos hoy. Digamos, los padres de la paleontología se habían equivocado de modelo. Sí, bastante. Lo cual es simpático. Es muy... Bueno, es que también en esa época se daba mucho charlatán, ¿no? También. Que eran realmente nomás coleccionistas y pues compraban, bueno, hay historia al respecto, que compraban los restos fósiles. Hay una novela excelente para describir estas cosas. Y los exhibían y era así como los circos, ¿no? Entonces, ahí en esos tiempos existieron algunos paleontólogos reales, pero muchos más charlatanes. Por cierto, muchos de la nobleza, gente que hacía negocio de este asunto. A ver, ahorita nos platicas de ese punto porque es interesantísimo, ¿no? Regresamos después de una pausa. Con estilo noble y señorial, la capital michoacana nos muestra sus edificios y monumentos de la época virreinal. Por esto y mucho más, Morelia es patrimonio cultural de la humanidad desde 1991. Esta es la radio de todos. Radio Pública. Es temporada de lluvias y ciclones. Prepárate. Si vives en alguna zona de riesgo, especialmente en la orilla de un río o lago, una ladera o barranca, o al pie de un cerro, mantente alerta. Infórmate con los reportes de protección civil en radio y televisión. Si la autoridad te solicita evacuar, hazlo de inmediato y permanece atento a las indicaciones de protección civil. En caso de emergencia, llaman 088. Autoridades, cuerpos de emergencia, policía federal, marina, ejército y protección civil. Estamos en alerta. Prevenir es vivir. Secretaría de Gobernación. Comparte tus ideas. Ingresa a www.participa.michoacan.gov.mx Expresa tu opinión y obtén una respuesta. Todas las opiniones serán evaluadas y tomadas en cuenta para la elaboración de proyectos gubernamentales más certeros. ¡Participa! Michoacán. Trabajo y desarrollo. Verano en Michoacán. Crea tu plan por la costa michoacana. Visita el bar cundido de Playa Azul o el Dedo de Dios en Maruata. Goza del deporte extremo y visita los campamentos tortugueros. Más información en visitmichoacan.com.mx Michoacán, el alma de México. Michoacán. Trabajo y desarrollo. Son las 3 con 32 minutos. Muy bien, regresamos a clasificación C. Pero con C de ciencia. Pero con C de ciencia y con C de ciencia. No sé, regresando un poco a la película, hay una frase que a mí me preocupó mucho. Digo, es fantasía, pero que la gente piense que es real. En algún momento en la película dicen que nunca habíamos sabido tanto de fósiles y de dinosaurios como en los pocos años de la biotecnología, ¿no? Que superan con creces, dicen ahí, lo que ha hecho la paleontología. Esa frase me preocupa mucho, primero porque la paleontología es una ciencia seria, ¿no? Sí, sí, por supuesto. ¿Qué es la paleontología? La paleontología es la ciencia que estudia la vida del pasado por medio de los restos fósiles. De nuevo, paleos es antiguo. Paleos es antiguo, ontos es ser y logos es el estudio. Sí, el estudio de lo antiguo, ¿no? Así es. Entonces, la paleontología, nosotros la asociamos fundamentalmente a través de uno de los recursos de estudio que tiene, que es el estudio de los fósiles. Así es. Entonces, los fósiles nos han permitido dibujar una imagen del mundo antiguo, ya que no tenemos otra posibilidad de verlo, de mirarlo. ¿Qué es un fósil? Bueno, un fósil, normalmente... Bueno, un estudiante que lleva como 15 años le decimos fósil. Ya le decimos fósil, ¿no? Ya está viejo. Pero... Y tiene que ver con eso, ¿no? Los fósiles normalmente los concebimos como restos de esqueletos y dientes, ¿no? Pero en realidad los fósiles son mucho más variados. Un fósil es cualquier resto de seres vivos o su actividad, y eso es bien importante, no tiene que quedar el cadáver. Y que sea... ¿La huella? La huella puede ser el rastro de alimentación, una madriguera, incluso excremento. Excremento. Y cosas rarísimas como orina de dinosaurio, por ejemplo, hay preservada en Brasil. Y la condición es que este resto, ya sea del organismo o de su actividad, esté total o parcialmente litificado. Que esto es que esté convertido en piedra. En piedra. Y de preferencia que tenga una antigüedad mayor a 10 mil años. Entonces, más reciente, 10 mil años, no se caracteriza como un fósil. Se consideran subfósiles, ¿no? Sí, un subfósil o un resto. Así es. Mayor de 10 mil años y mineralizado... O parcialmente mineralizado. O parcialmente ocho piedra, es un fósil. Así es. Ya. Pero esto tiene implicaciones. Yo no puedo extraer ADN de las piedras. No. No tienen ADN. No tienen ADN. Y eso es uno de los puntos centrales del Parque Jurásico y de todas sus sagas, ¿no? Que extraen ADN de mosquitos preservados en ámbar. El ámbar es una resina que producen los árboles y que también se mineraliza y se transforma en roca. Sí. Es otro fósil. En este proceso, tendríamos dentro del ámbar, pues un mosquito, porque sí hay, por supuesto. Sí, sí hay. Esto sí hay. Pero estos ya son piedras. Es, digamos, su fantasma hecho piedra, ¿no? Así es. Y por lo tanto, no tiene ADN. No, no tiene. Hay casos extraordinarios que se han dado a conocer en los últimos años, en los que se ha extraído material orgánico todavía que queda, vestigial, de mosquitos. Hay uno, pero es del oligoceno, es decir, es de otro lapso temporal completamente diferente. Pero no tienen sangre y no tienen ADN. Recientemente salió, y me lo comentó por ahí alguien que... Yo no he visto la noticia realmente del escrito, de que encontraron tejido. Tejido, sangre de dinosaurio, ¿sí? Sí, pero no es sangre, sino es fosilizada, vamos, echa roca, ¿no? El estudio, son varios. Es que dicen que incluso con colágena. Sí, el más reciente es el que se encontró con colágena. Es el que salió ayer, vamos a decir, ¿no? La semana pasada, me parece, salió. Sí, o sea, lo último de lo último. Sí, pero no estamos hablando de lo que nosotros concebimos como sangre. O sea, una gotita ahí que yo la chupo con una jeringa y la extraigo ADN. Sí, no, no, definitivamente no. No estamos hablando de nada. Y hay un estudio muy curioso del 2014, que muchos científicos aún son escépticos a los resultados del estudio, donde extraen lo que parece ser ADN de dinosaurio, pero no como lo conocemos y como sería útil para clonar un animal, sino fragmentos tan diminutos que no serían identificables para nada, ¿no? Y la comunidad científica está todavía escéptica porque es increíble que después de tantos millones de años se preserve el material genético y de forma intacta. Sí, incluso en los estudios, digamos, antropológicos, extraer ADN de restos no fósiles, sino no fósilizados, recientes, de humano es extremadamente complicado. Y hay realmente pocos casos exitosos donde se ha obtenido ADN de momias, vamos a llamarlo de alguna manera, ¿no? Sí, de momias sí se ha hecho, pero sí, efectivamente es sumamente difícil, como lo es hacerlo de las colecciones, porque es material tratado, bueno, vamos, se les da tratamientos específicos para conservar. Arsénico, tanino. Que precisamente dañan completamente el material, el ácido. Sí, entonces, bueno, concluyendo en esa parte, no podemos extraer ADN de fósiles, y esa es, digamos, la primera pega de la historia del mundo, ¿no? Así es. Y una de las cosas interesantes y que se pasa por alto cuando se habla de esto, es que sí hay ámbar de la época de los dinosaurios, y sí hay mosquitos de la época de los dinosaurios, pero no todos los mosquitos comen sangre, solo es un grupo pequeñito de mosquitos que comen sangre. En la actualidad, en esos mosquitos que hay en Morelia, fundamentalmente son las hembras, los machos son vegetarianos. Así es. Muchos son frugívoros. Así es, sí, sí. Entonces, no todos. Y además, pensar, bueno, es un evento raro. ¿Encontrar un fósil de dinosaurio es común? O sea, yo puedo salir al cerro y me encuentro un dinosaurio. No, no es extremadamente complicado encontrar restos de dinosaurio. Hay que ir a los lugares donde no esté cubierto por vegetación, porque la vegetación dificulta el trabajo, donde hayan expuestas rocas del tipo adecuado, que en este caso son rocas que contienen restos fósiles, y que además de que sean del tipo adecuado, tienen que ser de la edad adecuada. Tengo yo que buscar entonces roca de la edad de los dinosaurios. Entonces, eso nos dice que hay zonas con mayor probabilidad que otras. Y uno piensa en las zonas áridas, no en las zonas tropicales como las de Costa Rica, según la película. Así es. Nomás rectificando y corrigiendo, no frugívoros, es que muchos insectos, y bueno, como cabría esperar, en una época en donde las plantas eran también tan exitosas, se alimentan de plantas. Que por cierto, a nadie se le ha ocurrido que las plantas también podían haber quedado su ADN en los mosquitos famosos, porque no más dinosaurios, si también se alimentan de plantas los insectos. Ah, bueno, yo iba a eso, o sea, es difícil encontrar, y es más difícil encontrar un mosquito de cada especie, porque según la película, ya hay una diversidad impresionante. De mosquitos, de todo. Y de dinosaurios, que podemos clonar. Y hasta el reptil marino mismo. Sí, hasta el reptil marino, que hace quién le picó. No nos preguntamos cómo lo picó, ¿no? Entonces, se han puesto como, digamos, excusas pequeñas, donde decimos, ah, es que se varó en una playa, entonces llegó un mosquito y lo picó. Y lo picó, y nosotros tuvimos la suerte de encontrar. De suerte de encontrar ese mosquito. Y además que llegar a una zona con ámbar. Así es. Porque además, las zonas con ámbar tampoco son bien abundantes en el mundo. No todas las plantas producen ámbar, por ejemplo. Y no todas se fosilizan. Es decir, cualquier animal que se cae, que es muerto, en el lecho de un río, no necesariamente se va a fosilizar o a preservar. Este es también un evento raro. Sí, es muy raro. Es tan raro que solo hay un mosquito hematófago de la era de los dinosaurios. Uno, un espécimen. Entonces, no creo que ningún científico permita que se dañe el único espécimen de mosquito hematófago que hay para ver si hay ADN de dinosaurios. Sí, es como, no sé, toda proporción guardada. Es como encontrarse la Biblia original. Así es. Y entonces, hacerla cachitos para estudiarla o hacerle cualquier otra cosa, ¿no? O sacarle el ADN al papel. Digo, no es que así sea, sino en las películas, para de ahí clonar Biblias, ¿no? Por supuesto que nadie se los permitiría, ¿no? Pero bueno, esta es una película de fantasía en ese sentido y nos muestra una posibilidad. Pero pensando no en los dinosaurios, sino en animales más recientes, por ejemplo, los mamuts. Los mamuts, ahorita nos dices la diferencia de tiempo con nosotros, ¿sí? ¿Esos se podrían clonar con esto que plantea la película? Puede ser. Los mamuts vivieron hace muchísimo menos tiempo, ¿no? Los dinosaurios, 66 millones de años, para atrás, hasta hace unos 200 y tantos. Entonces, es un tiempo muy, 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 muy profundo. Para los mamuts no es tanto. Los mamuts aparecieron en la Tierra hace unos 2 millones de años y se extinguieron los últimos hace apenas 6 mil, pero en una isla del Ártico, de Rusia y Alaska, ¿no? 6 mil años significa, entonces, que nuestros ancestros ya andaban ahí correteando mamuts. Y ya tenían animales domesticados hace 6 mil años. O sea, ya había vacas. La domesticación es alrededor de 10 mil años. 10 mil años, ¿no? Así es. Entonces, bueno, es más probable que un animal de estos quede atrapado, por ejemplo, en el hielo. Está el permafrost, este que está permanentemente congelado. Así es. Y, pues, de ahí aspiremos a encontrar algo de tejido todavía con cierta integridad. Sin embargo, aún ahí, sacar ADN íntegro, pues es muy complicado. Ahora, yo saco el ADN de una célula de mamut, vamos a pensar. Además de que va a estar dañado, bueno, vamos a suponer que está íntegro. ¿A dónde lo voy a meter? Tendría que buscar, con los métodos tradicionales de clonación, una especie que sea cercanamente emparentada y entonces al óvulo, quitarle el núcleo, insertar yo el nuevo material, en este caso el mamut, darle ciertos estímulos para que el óvulo comience a dividirse y se forme un embrión de mamut. Un embrión. Pero en ese momento, todos los tejidos corporales expresan una serie de proteínas que se llaman complejo mayor distocompatibilidad. No se preocupe por el nombrecito. Es un sistema que nos permite reconocer lo propio de lo ajeno. Por ejemplo, a nosotros no nos pueden poner el hígado de otra persona porque nuestro sistema inmune de inmediato lo reconoce como extraño y lo combate a través de anticuerpos y sustancias tóxicas y lo demás. Eso implica que a la elefanta, pensamos, a la que se le va a implantar el óvulo, pues lo va a reconocer como ajeno y de inmediato lo va a abortar. O se muere. Tendríamos que tener una elefanta totalmente inmunodeprimida y no sabemos dentro del embarazo, pues, qué pueda resultar. Cómo va a afectar. Cómo pueda afectar. Es decir, que seguimos en el campo de la pura especulación. Tampoco podemos revivir un mamut. Pero, ahorita que regresemos a la pausa, te quiero preguntar algo. Tú, como paleontólogo, ¿qué piensas de esto? ¿Tiene sentido revivir mamuts? ¿Tiene sentido revivir dinosauros? Independientemente de que no se pueda, pero esa va a ser mi pregunta regresando a la pausa. X-H-J-I-Q 95.9 FM es la radio de todos en Jiquilpan. Las Yacatas de Lomas de Otero, ubicadas al sur de la ciudad, son vestigio extraordinario de la época previa a la consolidación del Imperio Tarasco. Esta es la radio de todos. Radio Pública. ¿Tienes entre 18 y 24 años de edad? ¿Te gustaría ir a la ONU? Intégrate como Delegado Juvenil de México a la próxima Samudidad General de Naciones Unidas. Consulta las bases del concurso en la página www.delegadosjuvenilesonu.gov.mx o comunícate al teléfono 0155 3686 5070. ¡Participa! ¡Inscríbete antes del 8 de julio! Secretaría de Relaciones Exteriores Gobierno de la República Yo sí voy a la Expoferia Michoacán 2015 Del 18 de junio al 5 de julio Ven y disfruta la variedad de atractivos que tenemos para ti Sábado 20 de junio CD 9 En el Teatro del Pueblo Yo sí voy a la Expoferia Michoacán 2015 Son las 3 y 45 minutos Pues muy bien, regresamos a esta discusión sobre el mundo jurásico Y una pregunta que se me ha olvidado hacerte es ¿Por qué se llama jurásico? ¿De dónde deriva el nombre jurásico? De una cadena montañosa que está en Suiza Entonces cuando se estudiaron los estratos de roca donde están contenidos los fósiles Se designa el nombre del lapso temporal A partir de un cierto tipo de rocas o de características Es un terreno de la cordillera de Jura Y es jurásico Y entonces lo cretásico es de Creta Es de Creta que es el nombre que le dan a la tiza Por unas formaciones abundantes en tiza Lo devónico es de Devon De Devonshire Las canteras de Devonshire en Inglaterra, etc. Entonces estos son los nombres que se le ponen Pero yo tenía entendido desde la primaria Que los dinosaurios del mundo jurásico Realmente ya eran pocos O sea ya iban un poco de retirada, ¿no? En declive Sí, de hecho no Los dinosaurios aparecieron en otro periodo del Mesozoico El Mesozoico tiene tres El Triásico es el más antiguo El Jurásico es el de en medio Y el Cretásico es el final Entonces la película se llama Mundo Jurásico Parque Jurásico y todo que tiene que ver con Jurásico Pero los dinosaurios y otras criaturas que muestra Son del Cretásico No del Jurásico Son poquitos los que tienen del Jurásico, ¿no? Y había o hubo un declive de dinosaurios en el Jurásico Pero para el Cretásico se recuperaron E iban viento en popa Iban una radiación impresionante De formas, tamaños, comportamientos y todo lo demás Ah, muy bien Entonces es un asunto mercadológico únicamente, ¿no? Así es Yo creo que le sonó bonito Jurassic Más que Triásico o Cretásico Suena padre Suena padre Atractivo Pero había una pregunta por ahí, ¿no? Ah, sí, claro Yo decía ¿Tiene sentido clonar? ¿Tú cómo lo ves como paleontólogo? Que yo te digo Oye, yo tengo los instrumentos para clonar un mamut O tengo los instrumentos para un bisonte Ajá Que vivió en portalitos hace tantos años Eso es Te lo puedo clonar ¿Tú qué me dirías? Bueno, desde el punto de vista estrictamente científico Y también ingresando a la parte ética No tiene mucho sentido o ningún sentido Clonar a un animal que está extinto Porque su ambiente ya no existe Entonces habría que recrear el ambiente en el que vivió el animal Y en muchos de los casos no sabemos exactamente cómo era ese ambiente Todos los paleontólogos estamos apenas trabajando en eso Cómo era el paleoambiente de estos animales Y mire, tiene mucho sentido eso que nos dice Porque él está tratando de estudiar o de deducir las dietas Así es De un grupo de animales que se extinguieron aquí a la vuelta de la esquina Sí, bóvidos y Cérvidos Cérvidos, este tipo de animales que ya coexistieron, digamos, con el hombre Así es Sí, y él quiere determinar qué comían Porque no lo sabemos Y en el caso de los dinosaurios está peor el asunto Sí Entonces si se pudiera con las herramientas modernas Recrear un mamut o un bisonte No creo que se pueda aprender mucho O una cantidad significativa de conocimiento Que no podamos aprender con otras aproximaciones más éticas No es necesario clonar a un animal Desde el punto de vista científico Yo le quiero adicionar otro problema Los microorganismos de la época Y el tipo de enfermedades Así es Que actualmente Tenemos una serie de bacterias, hongos, virus evolucionados Que no creo que pudieran soportar una especie Que prácticamente la matarían de inmediato Y su sistema inmune es de hace miles de años Exacto, que es lo que nos pasa Cuando vienen especies exóticas De lo que pasó en América con la colonia española Que nos trajeron la viruela y mató Se considera que alrededor de 50 millones de indígenas De indígenas De indígenas ¿Por qué? Porque no había coexistido una evolución de unos Una nada de tiempo dentro de la misma especie humana Por separarse geográficamente Produjo ese... Que eran contemporáneos Que eran contemporáneos Dinosaurios era extremadamente especializada Sí, en la mayoría de los casos sí Sí, entonces eso implica que no le puedo dar de comer lechugas Ni alfalfa Ni este tipo de cosas Muchas de las plantas de las cuales se alimentaban los dinosaurios Ya no existen Ya no existen Entonces, ¿qué le doy de comer a un dinosaurio? Como pasa con el panda, ¿no? Así es El panda es un animal con una dieta muy especializada Básicamente se alimenta de bambú No puede comer otra cosa Come casi las 24 horas del día además Como es un alimento muy poco nutritivo Tiene que comer kilos y kilos y kilos durante todo el día Y se piensa que con los dinosaurios pasaba algo similar Pasaba algo similar Pero en vez de bambú eran coníferas como los pinos O araucarias Y también pudieron haber sido otro tipo de plantas como las cícadas Y aquí llegamos a otro punto En las hipotéticas islas donde está el parque Pues es un parque tropical Con pocas coníferas Y coníferas modernas o ninguna Con pocas cicadas Sí, por lo menos en la película no se ven, por cierto De adorno hay en alguna parte Sí, en algún jardín En la entrada Pero no en el mundo, digamos, silvestre No, no había Y equicetum y eso, nada de eso pusieron Que son especies que siguen existiendo Estas que coexistieron, estas sí Con los dinosaurios Entonces la posibilidad de nutrir a un animal Pues se multiplica las dificultades de nutrir A todo un rebaño de como 70 especies que tienen ahí Lo mencionan en algún momento En la película cuántas especies tienen Que es un número bastante grande Sí, es bastante alto Sí, bastante alto Entonces una de las, digamos, explicaciones que se pueden llegar a dar Es que con ingeniería genética pueden hacer prácticamente magia Y hacer que el sistema digestivo de los animales sea el de una vaca o algo así Entonces ya pueden comer cualquier otra cosa Esto también da malas ideas de cómo funciona la genética No solo la paleontología Sí, eso es muy importante Porque una vaca come lo que come actualmente Pero por un proceso evolutivo de selección humana Y entonces eso también es un error Pensar que cualquier animal se le puede alimentar así Sí, pero además yo no puedo trasladar Digamos mecánicamente El sistema digestivo de un bóvido Por ejemplo a un reptil Y pensar que se va a adaptar Y que va a estar feliz de la vida comiendo alfalfa de nueva cuenta Es decir, el intestino El sistema digestivo de los bovinos Es tan complejo Que ni siquiera lo conocemos realmente en la actualidad Pero como decías tú Guadalupe Además de la estructura anatómica y fisiológica Tiene un mundo de microorganismos asociados Que son quienes realmente realizan la función De tal manera que esto pues está totalmente alejado De las posibilidades reales de la ciencia Ahora, no es que la película debe ser apegada a la ciencia No, 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 claro que no El asunto es que la gente tiene que entender Que estas son puntadas de los guionistas Así es O sea, no tiene ningún fundamento Es fantasía Es fantasía completamente Bueno, vamos a suponer que sí se puede Ajá Por un momento A ver, Roberto Una isla como esa que sale ahí Que tiene unas pocas hectáreas Ajá Según las vistas De los helicópteros Y este tipo de cosas Y porque además ellos la cruzan En nada Corriendo, ¿no? En nada ¿Cuántos animales podría sostener, por ejemplo? Con el tamaño que tienen los dinosaurios Que tienen en el parque Podría sostener poblaciones muy, muy, muy chiquititas Y se conocen islas en otras partes del mundo O que fueron islas en su momento Rumania, por ejemplo La isla de Hateg Que hoy es continental Pero tiene restos fósiles De cuando los dinosaurios vivían en una isla Y resulta que los dinosaurios insulares Son dinosaurios enanos Entonces, para que los dinosaurios reales Pudieran existir en una isla En un espacio tan limitado Tendrían que reducirlos de tamaño De tamaño Porque están muy grandes Y llegamos a un punto de una isla actual Malagascar Que es una isla gigantesca Es más grande que Cuba Es más grande que muchas de las islas paralisiacas Que luego nosotros vemos en las películas Pues su fauna Son animales Relativamente chiquitos Sí Y entonces Nosotros siempre hemos pensado Que el mundo es como Siempre ha sido como es ¿No? Y pero a lo largo de la historia Y por millones de años También ha habido Grandes movimientos De 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 los continentes Y eso significa también Que Que tampoco se puede recrear Como en una isla Todo Todo lo que Un mundo Todo un mundo Que existió cuando Los continentes Como los conocemos No eran Sí Y esto también es algo De un estudio muy serio Que se llama Biogeografía Así es Sí Que estudia todo eso Filogeografía Que estudia las asociaciones Genéticas Digamos De los organismos Con el ambiente Con la distribución Geográfica Etcétera O sea No se crea Que no hay conocimiento Detrás de todo esto Que estamos nosotros Comentando aquí Así es De tal manera Que uno esperaría Que la película O los guionistas De la película Pues por lo menos Intentaran hacerla Un poco más Verosímil Así Sí Pero pues volvemos ¿No? A lo mismo Que habíamos platicado Hace rato Que es una película ¿No? Y las películas Tienen como función Para Hacia la audiencia Entretener ¿No? Entonces no necesariamente Están pensadas Con el motivo De educar Aunque muchas veces Por la popularidad Y extensión Que tienen las mismas Llegan a educar Más que los documentales Que están hechos Explícitamente Para eso La razón por la que Estamos hablando Hoy de eso Sí Porque fíjese A pesar de todas Incluso nuestras críticas A la película Y a pesar de que También dijimos Que la disfrutamos Hay muchos elementos Que pueden dar pie A indagar un poco más Y entonces aprender Por ejemplo Eso que yo decía Jurásico ¿Qué es eso? ¿Por qué se llama Jurásico? Hay otros tiempos ¿Hace cuánto sucedió eso? Energéticamente Es posible Mantener Diez mil vacas En una hectárea Digamos Haciendo una analogía ¿No? Con lo que pasa En la película Pero además de eso Los dinosaurios Eran como Nos los dibujan En la película Porque son dibujos No vaya a creer Que son animales reales Ni mucho menos Ni robot siquiera ¿No? Los animatrones Sí, por ahí En realidad Son dibujos Recreaciones de computadora Pero las recreaciones Tienen que obedecer Pues a datos reales Yo recuerdo Que en la primera película Algunos paleontólogos Famosos Criticaban el color Porque el color Era bastante uniforme Unos calores Así medio aburridos Opacos Cuando ellos Deducen Por no sé qué manera Que eran de colores Muy vivos Así es Sí, y esa deducción Parte del parentesco Que tienen los dinosaurios Con las aves Con las aves Los mamíferos Por ejemplo Los mamíferos grandes Rinocerontes Elefantes Son grises Porque ellos no ven colores Y los dinosaurios Eran parientes de las aves Y como las aves Tienen muchas células Especiales en los ojos Para captar colores Entonces el rango De colores Que pueden ver Las aves Es muy grande De ahí que tengan Una gran variedad De colores Y colores Que incluso nosotros Con nuestros ojos humanos No podemos ver Sí Oye Roberto Estamos casi por terminar Como siempre El tiempo nos devora El tiempo jurásico El tiempo geológico Si alguien quiere estudiar Si alguien quiere estudiar Paleontología Porque le gustan los dinosaurios O le gusta el pasado ¿Qué tiene que hacer? Tiene que estudiar Supongamos que es aquí en México ¿No? Porque en otros países Existe la carrera de paleontología Como tal En México Solo hay una escuela privada Que la ofrece Entonces para estudiar Paleontología en México Se tiene que estudiar O geología O biología Los geólogos Tienen un enfoque Distinto de los fósiles Y los biólogos Tenemos otro enfoque Muy distinto de los fósiles Gracias a estos enfoques Diferentes Nos dedicamos a grupos biológicos Muy diferentes Los que somos paleontólogos Que estudiamos originalmente Biología Nos dedicamos principalmente A vertebrados Y los que se dedicaron A estudiar La parte geológica Se dedican principalmente A invertebrados Entonces aquí ya Dependerá de cada quien De qué grupo biológico Me interesa más Entonces que estudio Por ejemplo aquí en Michoacán En Morelia Puedes estudiar en la Universidad Michoacana Así es La carrera de biología Y después digamos Especializarse En paleontología En posgrado ¿No? Maestría Y doctorado Como es tu caso Sí O desde la licenciatura ¿No? Sí ¿Y qué tal? ¿Puede vivir uno de paleontólogo? Sí Aunque la situación de empleo Es un poco difícil Y no sólo para nosotros Los paleontólogos Para todos Sí hay empleos Como paleontólogo ¿No? Principalmente en el campo De la academia Que es la investigación científica Pero también en el campo De la museografía En los museos Hay trabajo de esto Y también en el campo De la energía ¿No? El petróleo Ah, en el petróleo Sí Sí, sí, sí Los paleontólogos Que estudian Los microfósiles Ellos son principalmente Muy importantes En la industria petrolera En la industria petrolera Entonces, oye Pues te agradecemos Tu presencia Esperamos que regresemos Vamos a platicar Este tema que es apasionante Muchas gracias Guadalupe Pues buenas tardes Buenas tardes Gracias a Oscar Landín En los controles Pues vaya a ver la película Échese unas palomitas Un buen cafecito Un té Y la disfruten Y disfrútela Y luego platíquela ¿No? Sí, es muy interesante Bueno Pues nos vemos la semana próxima En clasificación C Pero con C de ciencia Pero con C de ciencia Buenas tardes Gracias Música Música